Listo. Esto por aquí. Y esto por acá. Una caridacita, por favor, para esta niñita que está solita, solita y que no tiene a nadie. Ayudita, por favor. Va, pancito. Una ayudita, por favor. Ayuda, ayuda a esta niñita que está sola. Señora, no le interesa comprar pancito calientito, es justo salido del horno. Claro que sí, dame un tolarito. Claro. Señora, señora, por favor, ayúdeme. A mí mire que soy una pequeñita que no ha comido nada en todo el día y estoy sola, por favor. Ay, discúlpame, ya no quiero el pan. Voy a ayudarle a la niña. Ay, qué bonita tengo. Gracias, señora, que tenga un buen día. Pero... Nacito, joven, lleve pancito. Una ayudita, por favor. Ayuda a esta niñita. Gracias, joven. Ayuda, por favor, ayuda. Ayuda, por esta pobre niñita. Señorita, señorita, por favor, una ayudita. Y mi niña, pero ¿por qué tan solita? ¿Dónde está su mamá? Mis papás me abandonaron. Estoy sola en este mundo. Me da mucha hambre, me duele la vasillita. No, señorita, ¿por qué no mejor prefiere ayudarme a mí? Mire, el pan es del día y si no me compras se le va a dañar. ¿Qué no se da cuenta que la niña necesita más que usted? Ay, tenga, mi niña. Aquí está. Para que coma, ¿sí? Gracias, niña. Ay, Dios mío. Hoy día no se ha vendido nada. ¿Qué día más malo? Todo por culpa de esa mujercita. Y ahora... No creo que me quieran vender con esto un tarro de leche, pero bueno... Ojalá que el farmacéutico se apayade de mí. Bueno, bueno. Fue suficiente por hoy. He hecho mucho dinero. Ahora, toca descansar. Y escucha, muchachita, mira, aprende. Así se hace el dinero. No hay paradota como estaca. Tienes que ser astuta. ¡Viva! Hola, vecino. ¿Cómo está? Este, cree que me pueda vender un tarrito de leche, pero mire, lo que pasa es que yo hoy día solo logré juntar esto. Entonces, ¿cree que me lo pueda fiar? Pero yo mañana le vengo a pagar. Denise, pero es lo mismo de siempre. Tú sabes muy bien que a mí no me resulta dar las cosas fiadas. Sí, vecino, por favor, no sea malo. De verdad, mire, yo le prometo, le juro, por lo más sagrado que tengo, que yo le vengo a pagar mañana. Así, juradito, juradito, juradito. Pero no deje que mi hijo pase hambre, de verdad. No sabe que él no puede dejar de comer ni un solo día. Está bien, Denise. Tan solo porque se trata de un niño y él no tiene la culpa en nada. Y sería inhumano dejarlo sin su comida. Te voy a ayudar. Gracias. Aquí tienes. Muchísimas gracias. Yo mañana se lo vengo a pagar, en serio. Gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Hola, mi amor. Ay, qué bonito que estás. Mira, ya te traje tu lechecita. Sí, hoy no fue un buen día. Pero te prometo que mañana va a ser increíble. Voy a hacer todo lo posible para que a ti no te falte nada. Sí, sí, ya, bebé. Ven acá. Ven, que te extrañe todo el día. Ay, tú estás grandote. Vecina. Vecina. Ay, vecina, ¿por qué hace tanto ruido? No ve que mi esposo se va a levantar. Disculpe, vecina. Este, ¿cree que me lo pueda atender a mi niño hoy día? Usted ya sabe cómo es, no me lo puedo llevar a trabajar. Mire, le prometo que es la última vez que se lo pido, por favor. Ay, vecina. Lo siento mucho, pero esta vez no le voy a poder ayudar. Mi esposo ya me prohibió que cuidara a hijos ajenos y tiene mucha razón. Después se enferma y aún no la anda culpando. No, no, lo siento mucho. No le voy a poder ayudar. Ay, no me diga eso, no. ¿Y ahora? Yo no tengo dónde dejarte. Bueno, te tocó venir conmigo al trabajo. Ay, mi amor. Ojalá que ahí sí nos vaya bien para poder pagar lo que falta de tu lechecita, ¿sí? El vecino fue muy bueno. Ay, no. Ahí viene esa señora. Ojalá que sí nos deje vender. ¡Pancito, pancito! Venga, lleve su pancito. Mira, mijita, tú ahí estás perdiendo el tiempo. Tú deberías de ser más inteligente, dejar de vender ese pan y coger al niño, utilizarlo para así sacar más dinero. Estás perdiendo el tiempo ahí paradota. ¡Aprende! Ayudita, ayudita, ayuda a esta niñita chiquita. Joven, joven, por favor, ayúdeme a esta niñita chiquita que tiene mucha hambre. Sí, pero niñita, mira que este es un lugar muy peligroso para que andes por aquí solita. Sí, sí, es cierto lo que me dices, señor. Sino que lo que le estoy pidiendo es para irme para el pasaje, para el bus. Por favor, ayúdeme. Bueno, está bien. Mira, espero que con esto te sirva y... Mira que aquí es un lugar muy peligroso y personas como tú no pueden estar aquí solitas. Mira, ya mañana yo regreso para ayudarte con un poco más, ¿sí? Gracias, señor. Que le vaya bien. Es usted muy generoso. No te preocupes. ¿Viste cómo se gana el dinero? Sé más inteligente y astuta. ¡Aprende! A ganarlo así de fácil. ¿Qué acaso no le da vergüenza? Una señora a su edad haciéndose pasar por una niña para quitarle el dinero a la gente que con tanto esfuerzo se lo gana honradamente. Mira, muchachita, a mí no me da vergüenza. Y la que tendría que avergonzarse eres tú. ¿No te da pena tenerlo al niño de sol a sol en vez de llevarlo a descansar? Deberías cogerlo y utilizarlo para sacar provecho. Pues si salgo a trabajar con mi hijo es porque no tengo en dónde dejarlo. Y no, no me avergüenzo. Porque por lo menos yo sí me estoy esforzando para darle de comer. Así que si no le importa, déjeme seguir trabajando. Mira, escucha bien. Más vale que te vayas acostumbrando a que venga yo todos los días aquí. Escucha. Pan, pancito. Pan calientito. Pancito, pancito. Ay, no puede ser. Oiga, señora, ¿en serio usted piensa seguir viniendo todos los días a seguir separando aquí? ¿Qué no le da vergüenza? Oiga, considere, soy una madre soltera. Le está quitando la comida a mi hijo. Mira, muchachita, como te dije ayer, a mí no me da vergüenza. Y esta es mi zona. Y si quieres, estate aquí conmigo. Y si no, lárgate por donde veniste. ¿Ya escuchaste? Y a mí mi frío, mi calor me da de que tú y tu hijito pasen hambre. Porque ya te dije lo que tenías que hacer para que estés como yo, con dinero. Señora, por favor, sea un poquito más humana. Mire que yo me esfuerzo, estoy aquí pasando sol, pasando lluvia para poder darle de comer a mi hijo. Por favor, piense un poco más. Pero ¿sabe qué? El karma se lo va a cobrar bien caro porque lo que usted está haciendo es muy malo. Mira, muchachita, ya me cansaste, ya me hartaste. A mí no me importa que estén pasando frío, sol, tú y tu hijo. Y ya, tome tus panes y mira lo que hago con tus panes y a ver qué haces. Señora Perillora, ¿qué voy a vender? Eso no es mi problema. Tú te lo buscaste. Ay, esta mujer por poco y me hace reventar la arteria de tanto coraje. Es mejor relajarme y contar mi dinero cuánto he hecho luego volver. Me ha ido muy bien este día, a pesar que me lo dañó. ¡Ey, señora! No puedo creer lo que usted está haciendo, haciéndose pasar por niña solo para ganar un poco de dinero. Para su información, lo que usted está haciendo se llama estafa, ¿me escuchó? No puedo creer lo que usted está haciendo pasar por niña solo para que le den unas pocas monedas. ¡Qué vergüenza! A mí, mire, señor, usted creo que está equivocado. Yo soy una niña chiquita que no tiene para comer, no tiene papá, no tiene mamá. ¡Ya cállese! ¿Piensas que no me di cuenta cómo la trató mal a esas pobres señoritas con su hijo? ¿Cómo le pateó los panes? ¿Sabe qué? Es mejor que se largue de este lugar antes de que llame a la policía, ¿me escuchó? ¿Qué espera? ¡Fuera! Ya, 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 señor, ya, 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 ya me voy. Discúlpeme, ya me voy, ya me voy. No diga nada, no me haga nada, no me haga nada. Señorita, disculpe, ¿se encuentra bien? Mire que está haciendo demasiado frío como para poner a su hijo en el piso. No, no se preocupe, que él está bien abrigadito. El único problema es que se me arruinó la venta del día, no sé cómo le voy a dar de comer. Esa señora me tiró todos mis panes al piso. Pues sí, es una lástima que se le haya arruinado su pancito. Mire, yo también no sé cómo pude caer en la trampa de esa señora. Pero, ¿sabe? Es admirable lo que usted está haciendo, vender el pancito ahí con su hijo. No me quedo de otra, pero joven, no se preocupe, usted no es la primera persona que cae en los engaños de esa mujer. Esta señora estuvo aquí, parada, al lado mío, engañando cuanta persona pasaba. No me dejaba trabajar. Pero, pues, en realidad, hoy no pude dejar a mi hijo con mi vecina. No piense mal de mí, yo sí lo dejo con alguien para que lo cuide. Pero, pues, ella hoy día estaba con problemas, con sus hijos, en fin. Pero no importa, yo veo cómo me las arreglo para poder trabajar por mi hijo. Y, disculpe, señorita, ¿usted no ha pensado en trabajar en otra cosa que no sea vendiendo pan? La verdad es que sí. Aquí donde me ve yo soy egresada con honores. El problema es que salí embarazada y, pues, así a uno se le cierran bastante las puertas. No hay muchas oportunidades. Lastimosamente en este mundo es así. Pero, pues, bueno, emprendí en lo que pude y, pues, empecé a vender pan. Mire, la verdad, yo soy uno de los empresarios más reconocidos a nivel nacional. Y, la verdad, me encantó su actitud y su forma de ser. Quisiera brindarle un trabajito en una de mis empresas. ¿Qué dice? ¿Acepta? Sí, por supuesto. Usted dígame qué tengo que hacer. ¿A dónde voy? Mire, solo debe presentarse mañana en una de mis empresas que queda aquí cerca, al parque central. Y, ¿sabe qué? Mejor recoja todas sus cositas y lleve a su hijo a un lugar seguro. Mire que esta noche siento y está haciendo mucho frío. Sí, claro, joven. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Ay, vamos. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Señor, joven. Joven. Mire, yo necesito ayuda. Necesito trabajar. Estoy muy mal. Por favor, tenga caridad. ¿Pero qué tenemos aquí? Otra vez tú. La chiquita, pero peligrosa. ¿Sabes? Aquí no hay nada para ti. Fuera de mi empresa, ¿sí? Ten la bondad. Jefe, este... ¡Ay! Usted es... ¡Claro! Usted es la señora la que pedía dinero en la calle haciendo se pasar por niña. Sí, efectivamente, esa soy yo. Pero miren, he recibido mi lección. Aunque no lo quieran creer. ¡Ay, no! Yo soy otra persona, ya no la misma, la que engañaba. Razón tuvo el joven en decir que el karma existe. Y vean lo que me pasó, cómo terminé. De veras que estoy muy mal y necesito trabajar. Denme una oportunidad, por favor. Jefe, yo creo que está siendo honesta esta vez. Mírala, se ve que le ha pasado bastante mal. ¿Por qué no? Mejor le da una oportunidad. Yo aprendí de que de lo que aún no le dan, uno tiene que también dar a otros. Bueno, Denise, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Mire, señora, porque veo que usted quiere enmendar su vida, le voy a dar una oportunidad. Desde mañana va a empezar a trabajar. ¿Escuchó? Y señora, espero de que haya aprendido la lección. Que no está bien engañar a las personas. Estafar y mentir, eso no deja nada bueno. Miren nada más cómo terminó. La honradez siempre tiene que ser lo primero. Que de verdad, muchas gracias. Miren, no les voy a defraudar. De aquí en adelante seré una persona correcta como tiene que ser. ¡Gracias!